Bueno, pues en el principio de mi misión era un poquito difícil para mí salir de mi familia porque como misionero tenemos que dejar nuestras familias por dos años y cuando... pues eso para mí fue difícil y yo recuerdo una vez en el principio de mi misión me estaba pasando por un tiempo difícil y estaba practicando con mi compañero y le dije a mi compañero que pues me siento feliz ser misionero aquí pero también a la misma vez extrañé mi familia y yo recuerdo lo que él me dijo después de eso y era una buena lección para mí porque él me miró y me dijo Elder, yo aprendí que los tiempos más difíciles en mi vida son los tiempos cuando estoy pensando más en mí mismo de otras personas y de esa experiencia y de la experiencia de mi misión aprendí cómo pensar en otras personas y es una de las cosas que aprendí que los tiempos de mi иногда ¡Vale! Y